Entre las voces de lo desconocido Presenta El karma, historia de terror escrita por Tom Aguilar Juan y Gabriel, dos hombres que no eran más que basura para la sociedad Alcohólicos, drogadictos, desobligados y sin ganas de hacer nada por su vida y su futuro Vivían en un pueblo lleno de pobreza e ignorancia La gente de ese lugar, a pesar de eso, era alegre y unida Esos dos, eran amigos desde niños Nunca habían salido de ese pueblo Y por su mala cabeza, entraron al mundo del alcohol y las drogas Y habían pasado los límites Obtenían dinero solo para seguir bebiendo Robaban donde se pudiera En sus casas de plano, ya no lo soportaban Menos toleraba que hubiera esa clase de personas Eran la vergüenza de aquel pueblito Cuando pensaban que ya no podían rebajarse más Algo les llamó la atención Y casi sin hablar ni pensar Acordaron algo que sería muy difícil de olvidar Para aquella tranquila y apacible comunidad Como la gente los conocía Y sabía de qué pie cojeaban No había quienes echara una miradita Y mucho menos las mujeres Eran repudiados por ellas Ya que la falta de aseo personal Los hacía verse más viejos de lo que en verdad eran Aparte su olor a sudor rancio Los hacía ver como una especie en contra de ellas Eso a ellos les molestaba Ya que las mujeres les agradaban Pero nunca aprendieron a cortejar o hablarles Por su temprano interés al alcohol Se conformaban con verlas Y decirles algún ridículo piropo En esos días Había fallecido una chica de unos 18 años Por desgracia cayó de un árbol mal Y se desnucó Era una de las chicas más lindas de ese pueblo Muchos chicos de esa edad La rondaban y pedían ser sus novios Pero ella tenía planes de salir de ahí Y ser feliz fuera de ese lugar Por desgracia la vida le tenía otro rumbo Otro destino Juan Que siempre había visto con ojos de deseo A esa muchacha Se le ocurrió algo escalofriante Que al calor del alcohol Le planteó a Gabriel Oye Gabi No te gustaba la difuntita Gabriel observó sonriente Y le contestó Oye si Estaba bien rica la canija Lástima que se la van a comer los gusanos Esa mujer se la debió comer el humano Ambos rieron de tan cruel ocurrencia Después Juan continuó hablando Sabes Podríamos hacer algo al respecto Gabi lo miró y le dijo ¿Qué planeas cabrón? Pues mira Ella ya está muerta Y la van a enterrar Tú sabes que después de eso Todos se retiran a sus casas Y el difunto se queda ahí a pudrirse Pues sí Es lo normal Comentó Gabi Ni modo que se la vayan a comer Has dado en el clavo ¿Qué dices Juan? Estás ya más loco No te entiendo Con una sonrisa estúpida y torcida Juan dijo Estúpido Los que se la van a comer Seremos nosotros Vamos a ir cuando todos se hayan ido Y después la sacaremos de la tumba Ese cuerpecito debe ser mío O de los dos Atolondrado Gabriel lo miraba Sin creer lo que decía a su amigo Pero Juan Eso es algo muy delicado Hasta para nosotros No podemos hacer eso No seas niña Gabi Esa chamaca ya no sabrá nada Ya está muerta Además la sacaremos Y la volveremos a meter Nadie lo sabrá Solo nosotros Y ni tú ni yo diremos nada Gabi Aunque estupidizado por el alcohol y la droga Acataba Sabía que eso se paga muy caro Meterse con la muerte No es lógico ni conveniente Pero Juan Con tanta palabrería Siempre lo convencía Y esta vez También lo logró Esperaron a que anocheciera Y salieron ansiosos en busca de esa víctima Que no podía defenderse En media hora Llegaron al cementerio Ya la oscuridad Se había plantado al 100% Buscaron la tumba Y con la herramienta que llevaron Empezaron a acabar poco a poco Y fueron alcanzando su objetivo El insano deseo los consumía Y los hacía ser más rápidos De pronto un golpe metálico se escuchó Los dos sonrieron al unísono Y a carcajadas continuaron Hasta que el ataúd Estuvo bien descubierto Al fin Gabi Pronto haremos a esta muertita muy feliz Gaby lo miraba con temor La débil luz del quinquete de petróleo Lo hacía ver más tenebroso De lo que era en realidad Vamos Gabi Ayúdame Vamos a abrirlo Sin decir nada Gabi procedió a ayudarlo Pronto procedieron a levantar la caja En un movimiento Y de golpe abrieron el ataúd Y con la luz del quinquete Pudieron ver a aquella chica En verdad Era hermosa Su cara denotaba tranquilidad y hermosura Sus ojos cerrados Y su boca A pesar de estar muerta Se miraban rosados Al igual que sus mejillas Gabi al verla Su poca resistencia se derrumbó Y quiso abalanzarse Para tomarla entre sus brazos Espera maldito La idea fue mía Y seré yo el primero en tomarla Será mía primero ¿Lo entiendes? Los dos se miraban con odio Parecía que disputaban El amor de una mujer con vida Pero la realidad es que estaban Fuera de sus cabales Aceptó el trato En un rato más Sacaron el cuerpo Y lo llevaron al descanso Y lo llevaron al descanso Es donde ponen al difunto Al darle la última despedida Ya ahí Le quitaron sus ropas Y Juan empezó El terrible pecado Tanto Juan como Gabi Sumamente excitados Olvidaron el rostro De la chica De pronto Como una sorpresa macabra La chica dio un tremendo grito Al ser violentada Y al mismo tiempo Se levantó Quedando de frente A Juan y a Gabriel Fue tanto el terror Que sintieron Al ver la chica Volver a la vida Y escuchar Su tan horrible alarido Que no lo soportaron Los corazones Ya cansados De tanto abuso Se dieron por vencidos Y cayeron fulminados Como un rayo La chica Al ver lo que pasaba Siguió gritando Y preguntándose Dónde estaba Se incorporó Y corrió En medio de las tumbas Desnuda Gritaba despavorida Quería llegar A su casa De inmediato La poca gente Que había aún ahí Ayudando a limpiar La casa Después del velorio Escucharon esos gritos Que venían En el camino Al cementerio Se persignaron Y comentaron En voz baja Ay Dios Es el alma De tan buena niña No podrá descansar Murió tan joven Dios la perdone Pobrecita Pero entre más Y más lo hacían Los gritos Se iban acercando Hasta que Como una tromba Llegó la que estaba muerta Entró corriendo Desnuda Y llorando Las personas Al verla Algunos corrieron Despavoridos Y otros Cayeron Desmayados Al llegar Dentro de su casa La difunta Encontró a su mamá Que la miraba Aterrada Sin poder Decir nada Mamá Corrió A abrazarla Y al tomarla Entre sus brazos Esta cayó Al suelo Sin vida La gente Muy asustada Llamó Al sacerdote Este Al mirar La escena Dijo El Señor Dios Hizo su voluntad En la tumba Profanada Encontraron Muertos A Juan Y a Gabriel Que sin quererlo Ayudaron A sacar A una mujer Que había tenido Una clase De enfermedad Epiléptica Y que por el golpe En la cabeza Pensaron Que se había Desnucado Por desgracia No hubo doctor Que revisara A esa chica Y encontrara El error La madre Tampoco soportó Ver a su hija Volver de la muerte El karma Historia de terror Escrita Por Tom Aguilar Relatada por Entre las voces De lo desconocido Entre las voces De lo desconocido Te deseo Buenas noches De lo train De loαι ¿Por qué